Una nube y amanece allá por atrás del horizonte Mi pena se desvanece y hace no sos vos quien la conoce Han pasado tantos años y tantas las cosas sin tenerte Sos un ángel, una idea, tal vez una nube pasajera Perdóname si te digo que no puedo ya esperarte Ayúdame, llevo mi paz yo queriendo imaginarte Los párpados se han vencido y noche mala resplandece En ese rincón del diablo con sus dudas me enloquece Una nube y amanece allá por atrás del horizonte Mi pena se desvanece y hace no sos vos quien la conoce Han pasado tantos años y tantas las cosas sin tenerte Sos un ángel, una idea, tal vez una nube pasajera Perdóname si te digo que no puedo ya esperarte Anudada llevo mi paz yo queriendo imaginarte Los párpados se han vencido y noche mala resplandece Y en ese rincón del diablo con sus dudas me enloquece Y en ese rincón del diablo con sus dudas me enloquece Y en ese rincón del diablo con sus dudas me enloquece Decime que por qué, por qué te fuiste, te fuiste así Y así quedé, así quedé yo Olvida de entre todas esas caras Decime que por qué, por qué te fuiste así Y así quedé, así quedé yo Olvida de entre todas esas caras Decime que por qué, por qué, por qué te fuiste así Y así quedé, así quedé yo Así quedé yo Oil, 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 oil Música 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 Música